Gracias por ver el video. De acuerdo, sí. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio gradual. Vamos a abordar asuntos técnicos de cada uno de los instrumentos y seguramente hay un ensamble aquí. No hay libreto, ¿de acuerdo? No hay libreto. La idea es que interactuemos, vamos a hacer preguntas más adelante. Esperemos que ellos nos... Igual hay una jornada hoy y mañana, ¿de acuerdo? Entonces hay tiempo para que desarrollemos todo esto. Entonces, me voy a permitir brevemente, y aunque ya lo vieron, vamos a recibir a Edwin Clemente en el timbal. Este caballero, que ustedes lo conocen, lo han visto por los videos de YouTube. Tremendos timbaleros. Uno de los mejores, muy bravos, muy... Su velocidad. Él ha tocado con grandes estrellas, como el maestro Edith Palmieri. Estuvo con Richie Ray. Estuvo con Ray Barreto, Tommy Olivencia, Ismael Miranda, Tony Vega, entre muchos. Los tres son puertorriqueños, los tres son puertorriqueños, boricuas, conocedores de este mundo de la salsa, en fin. Está también el maestro William Cachiro Thompson. Un conguero reconocido, ha grabado con artistas de la talla de Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Isaac Delgado, Tommy Olivencia, Tony Vega, Alex de Castro, Bobby Valentín, Oscar de León, Cano Estremera, paro la lista porque el hombre es bravo en esto de grabaciones. Y nos visita también el gran bongocero, Richard Carrasco Ayala. Rodrigo también ha acompañado a grandes artistas como Bobby Valentín, Ray Ruiz, Luis Perico Ortiz. Ha estado con la orquesta de Ricardo Rey, también lo hemos visto por ahí. En fin, con Luis Enrique. Entonces, ellos nos van a acompañar en este ensamble de percusión afrolatina, tumbadora, bongo y timbal. No sé si alguien trajo percusión menor, huilo, maracas, bueno, eso son cositas. Listo, entonces, si les parece, vamos a hacer algo básico y vamos gradualmente incrementando el nivel de complejidad. Entonces, vamos a preguntarle a nuestro estimado amigo Rey de la Conga, por decirle así. Vamos a hacer, díganos por favor, los patrones básicos de la tumbadora. Aunque esto se ha hablado mucho, en Estados Unidos hay unos códigos, en los latinos tenemos otros. Pero, cuéntanos un poco los golpes básicos de la tumbadora, así como para empezar. Bueno, el género de la salsa. Sí, no, o sea, los golpes los... Bueno, mira, para empezar, esto es un golpe abierto. Esto es un golpe de allá en Puerto Rico, porque por eso te pregunté por el dialecto que nosotros usamos. Un golpe tapado es esto. Un slap. Y el seco. Entonces, para trabajar en el género de la salsa, esto es el baqueteo. 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 Esta mano va haciendo así. Y esta va... Ahí viene el complemento completo, sería más o menos... Y hay un golpe que se me quedó ahorita, que es el bajo, en el medio de la cumbra, que es uno de los golpes también, que es básico. Esto es lo que se conoce como la marcha o tumbado. La marcha. Entonces, también le llaman así. La marcha. Bueno, entonces, con respecto a los golpes en la tumbadora, estamos ahí. Así como para empezar, ¿no? Estamos arrancando de menos a más. En el bongó, por ejemplo, sabemos que hay martillos, pero digamos, los golpes básicos... Esta es la marcha. ¿Sí? Sí. La tumbadora, esta es la mano de acompañamiento, la mano que está haciendo el patrón del acompañamiento, el patrón rítmico. El mano derecha, en el caso de los derechos. Se complementa de... Se complementa de... ¿Ven el tumbador en la hembra? Se le llama la hembra en Puerto Rico. Y el macho se complementa con la... El macho. El macho. El macho. Ese sería el patrón básico del... ¿Mantillo? Del mantillo. Ok, yo recuerdo. Pasamos al timbal. Estamos viendo así todo básico, ¿no? Lo que es el cascareo, poche, campaneo, etcétera, cositas así como básicas. El timbal, entonces, es el instrumento que sustituye la batería en la música latina. El timbal es como el drums en la música americana, pero el timbal es en la música latina. Y es el macho que define las claves junto al piano, igual que en el tumbador de la tumbadora. Son clave 3-2 y clave 2-3. La cascara 3-2 comienza de esta forma. Se puede hacer con dos manos o con una mano y llevando el timbal con él. Ok, vamos a empezar a hacerla con una mano. Ok. One, two, one, two, three, four. Si vas a subir a la campana y vas a hacer un switch cualquiera, tienes que campanear 3-2. No puedes subir y cambiar a tu 3, porque entonces estaría montado. Ok, un ejemplo básico sería este. One, two, one, two, three, four. En el caso de la clave 2-3, pues sería entonces al revés. Estaría como la clave cuenta con dos compadres. Si empieza 3-2, pues el primero es 3 y el segundo es 2, pues entonces al revés 3, el primero va a ser 2 y el otro va a ser 3. Por ejemplo, one, two, one, two, three, four. Cuando se hace cascarejo con las dos manos, ok, pues entonces esta va a acompañar a la otra sin dejar de perder la intensidad. Vamos a empezar con 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ok, eso sería 3, 2, ahora vamos a hacerlo en 2, 3 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y ahí están los 13, el acompañamiento básico para lo que ellos estaban haciendo Es la marcha en el ritmo que se llama salsa Ok, estos son conceptos básicos, muy elementales Que yo creo que algunos manejamos, etc. Vamos a abordar un asunto que es un poco complejo Todavía hay confusión en esto, el asunto de la clave, ¿les parece? Ok, que es lo que siempre dicen los libros y toda la mente Bueno, entonces arranquemos con el asunto de la clave Yo me voy a permitir rápidamente que tengo estos instrumentos a contextualizar Existen dos instrumentos, no vamos a confundir Lo que es las claves en plural como instrumentos O sea, dos idiófonos de percusión Y el patrón de la clave que usualmente son dos compases Que lo tocamos en compases binarios, en 6 octavos O en 4, 4, 2 medios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo todos y hacemos la clave 3, 2 Esto es algo elemental, pero repito Lo hacemos así porque esto es un ejercicio pedagógico Acordamos que aquí hay estudiantes de nivel básico Hay gente que viene de afuera Que no tienen, hay otros avanzados Pero hay tiempo para hacer, vamos de menos a más Entonces vamos a, vamos entre todos a tocar Lo que es el patrón de la clave 3, 2 y 2, 3 La clave en compases cuaternarios o de 4 cuartos La clave 3, 2 empieza a tiempo Vamos a hacerla todos, ¿listo? A tiempo 1, 2, 1, 2, 3 y... Eso es básico Esto es lo que todos hacemos cuando vamos al estadio Entonces, arriba de las manos todo el mundo entra a tiempo Porque entrar en clave 2, 3 en un estadio La gente no va a hacer un silencio de negra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, vamos a suponer que estamos en el campín O mañana allá en la plaza de Bolívar Y la gente nos dice, Bobby nos dice Entren, pero en clave 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a marcar 4 a ver si Estamos entre músicos y yo creo que así lo hacemos ¿Listo? 1, 2, 1, 2, 3 y... Ok, esto es muy elemental ¿Listo? Entonces estamos hablando de, en plural, las claves como instrumentos Como idiófonos y el patrón de la clave En compases cuaternarios, binarios, etc Pero este asunto de la clave, aunque no lo creamos Esto viene de la música africana Que viene en 6 octavos O sea, la clave de abacua, la clave de rumba ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la clave de rumba pero en 4 cuartos Es la misma que si fuera 3, 2 Simplemente que en el cuarto beat Hacemos una corchea en el cuarto tiempo arriba Y eso es todo ¿Listo? ¿Lo hacemos? La de rumba pero en 4 cuartos 1, 2, 1, 2, 3 y... Ahora vamos a hacer esto, pero en clave, esta misma pero en abacua A 6 octavos, ¿sí? A 6 octavos marcados a 2 ¿Listo? O sea, la clave de rumba, a 6 octavos así ¿Listo? Marcados a 2 ¿Listo? Vamos a decir 1, 2 Más o menos se va entendiendo eso Esta es la clave Lo que hay, lo que se toca por ahí son variaciones Tan, 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 tan Estas son variaciones pero la clave es eso, ¿ok? Entonces, usualmente la música latina Y perdón que ya le voy a dar una contextualización aquí breve Hay que tener en cuenta el patrón de la clave para tocar afincado Hay conceptos diferentes de lo que es la música tradicional cubana Por ejemplo, para tocar la rumba Los cubanos se ajustan a una estructura diferente a como en Nueva York Por ejemplo, ¿se acuerdan que Bobby Cruz grabó con la Fania? Ahora vengo yo ¿Se acuerdan? Entonces, los cubanos dicen que esto está montado Pero musicalmente, aquí no hay un error ¿Ok? Son conceptos, ¿de acuerdo? Y eso es respetable Ustedes lo han visto en la salsa moderna que tocan así Ahora vengo yo En vez de Ahora vengo yo ¿De acuerdo? Entonces, nada Igual hay que ajustarse O sea, cuando un Por ejemplo, vamos a empezar con la tumbadora y el bongo Cada uno de estos instrumentos Tiene que tener claro el concepto de cómo tocar en clave ¿Sí? No olvidemos Hay saltos de clave Cruces de clave Y un percusionista y un músico Tienen que tener presente eso Lo van a ver Por ejemplo, en nuestro caso Escuchen Cali Pachanguero Hay secciones que se cruza la clave Entonces, ahí tiene la habilidad del percusionista Decir, bueno, esto está cruzado Yo me meto ahí Porque si sigo ahí Entonces, sigo atravesado Sigo montado ¿Sí? O por ejemplo, la rebelión Todos esos numeritos están atravesados Pero bueno, ese es un concepto de los años 70, etc Entonces, vamos a empezar con la tumbadora ¿Cómo tocaría uno? ¿Cómo empezaría uno a tocar la marcha del son o de la huaracha? La salsa, pues Que la salsa no se considere un género En la marcha en clave De 2-3 ¿De acuerdo? Vamos a empezar ¿Listo? 1 1 2 1 2 3 Y 1 2 3 ¿Qué? 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 En el caso de la tumbadora Lo que define la clave Es cuando él le da la tumbadora O sea, cuando él define la clave Es cuando le da la tumbadora Si quieres, hazlo ahora Y dale la tumbadora Para que tú definas la clave Ok 1 2 1 2 3 Y Bueno, como estamos aquí Haciendo un ejercicio Ahora, preguntémonos ¿Es cierto que la marcha de la tumbadora La define la clave? Porque yo De hecho Si uno escucha las grabaciones de los años 30 La tumbadora no hacía dos corchejas en el cuarto tiempo Hacía Haciendo todo el cuarto tiempo Y eso no determina entonces la clave Yo puedo hacer una marcha con dos corcheas Y ahí Y yo puedo entrar a 3 o a 2 Y eso no me determina nada ¿De acuerdo? Entonces eso Para que tengamos Hay un concepto de cómo entrar a tiempo En clave 3-2 O sea Sí Hagámoslo Vamos a entrar a 2 1 A 3, perdón 1 2 1 2 3 3 Y 1 3 2 4 O sea A tiempo ¿No? Así a tiempo ¿No?